¡Hola! Yo soy Poli y bienvenidos a nuestro canal Polifacética. Sí, como el nombre lo dice, este canal tiene muchos temas, es un canal con muchas facetas donde trataremos de hablar de diferentes cosas. Y es nuestro, es suyo y mío y mío y de ustedes y así lo compartimos y así lo hacemos con sugerencias y con comentarios y entonces es de todos. ¡Yay! Aquí hallarás información. Durante la década de los 80's, el profesor emérito Colin Campbell de la Universidad de Cornell, nutriólogo y bioquímico, desarrolló un macroestudio de salud y de enfermedades por alimentación. Y en 1990 publicó sus resultados sobre la evidencia de los efectos de los productos animales por la salud. Recetas. Para eso hoy les voy a enseñar mi receta de unos taquitos que son buenísimos para esto. Empezamos utilizando dos dientes de ajo, un poco de cebolla, un jitomatito, un par de chilitos, que yo en este caso utilicé chile seco, este es pasilla del que no pica. Un poquito de sal al gusto para condimentar, yo utilizo sal del Himalaya, también pimienta y también levadura nutricional, una cucharadita. ¡Deporte! Mientras les platico, les voy a mostrar un recorrido regular que yo hago normalmente como parte de mi entrenamiento. Quienes no son nuevos en el canal saben que he hecho otros recorridos ya anteriormente largos. He hecho recorridos de más de 100 kilómetros en carretera, yendo a Pachuca o a las pirámides de Totihuacán y, bueno, otros recorridos más. Estoy acostumbrada a andar en bicicleta a lo mejor tres o cuatro veces a la semana, y los días que no ando en bicicleta entreno en casa, entreno con pesas o entreno en gimnasio para pues tratar de fortalecer más los músculos, los brazos, poder cargar la bicicleta. Habían tres categorías, yo decidí hacer la intermedia, que son los 100 kilómetros. Me estoy preparando muchísimo más de lo que normalmente entreno. ¿Diversión? ¿O sea que Estados Unidos gana un chorro de dinero porque nosotros comemos tortillas? La comida no llega a ti fresca y limpia como por arte de magia. ¿Ah, no? Que no, ya te dije que no. No hay magia en la comida ni tampoco en los procesos de cómo llegan a ti. Amargada. Ingenua. ¡Guárdala! ¿Comemos sobras? ¿Calma? Respirar es un momento de calma, de salud mental, es una conversación contigo mismo. Solo escúchate y respira de nuevo. No necesitas nada, ya lo tienes todo. Reflexiones profundas. Eres tú quien elige. Respira. Y otras no tan profundas. Estrés, mucho. Mucho estrés y esto va a ser mocos. Estrés igual a mocos. Ok. ¿Podemos continuar? Podemos continuar. Pero todos estos temas centrados en lo que es el eje de nuestro canal, que es la salud, la empatía y el activismo cotidiano. Pero espera, espera, espera. Antes de que digas eso, sonó muy rebuscado y qué fregados quiso decir. Déjenme les explico para que no suene así como tan jalado de los pelos, ¿verdad? Ahí va, ahí va. La salud es un tema muy importante en nuestras vidas, del que hablamos muy poco y que conocemos solamente algunas partes. Tendemos a creer que hablar de salud es hablar de médicos o de hospitales, hablar de enfermedades, cuando en realidad hablar de salud tendría que ser una conversación muy amplia, una conversación integral. Hablar de bienestar, de alegrías, de capacidades, de retos, de alimentación, de deporte, de disciplinas físicas, también de disciplinas espirituales. Todo cabe aquí en la salud. Cualquier cosa que nos haga sentir bien y que nos dé bienestar y nos haga tener una vida más agradable y longeva es hablar de salud. Así que hablar de salud también es hablar de prácticas empáticas que nutran a nuestro cuerpo y que benefician también a otros seres vivos. Así como de todas esas prácticas que engloba el nutrir a nuestro cuerpo, sí, pero también a nuestra mente y a nuestros corazones. Y es ahí donde entra la parte de la empatía. Ser empático implica ponerse en el lugar del otro para poder sentir y entender mejor a él. Y estamos tan acostumbrados a desconectarnos de los otros que a veces se nos olvida que vivir implica ser parte de procesos en donde están otros seres vivos con los que compartimos el mundo y que todos sentimos diferente y vivimos diferente. A pesar de que hagamos las mismas cosas, todos comemos y todos reímos, pero no todos comemos lo mismo ni a todos nos parece divertido lo mismo, ¿cierto? ¡Interesante! El objetivo del canal es que aquí encuentres información que sea útil para ti, que en este canal te expreses, que aquí podamos hablar de muchas cosas, de lo que tienes dudas, preguntas, críticas, comentarios, de esos temas que casi nadie quiere hablar o de esos temas que casi no escuchamos, esos temas que se critican o que son tabú. Para eso es este canal, para hablar de todas esas cosas alrededor de la salud que normalmente nadie quiere decir. Porque normalmente las revistas solo hablan de lo mismo, la televisión habla de lo mismo, los médicos dicen lo mismo y bueno, prácticamente el discurso de la salud pareciera que es uno solo. El objetivo entonces es que platicando y cuestionando podamos tomar mejores decisiones, decisiones que ayuden en nuestro cuerpo pero que también sean buenas decisiones para otros, para los que están implicados en el proceso de hacer los alimentos, de venderlos. La idea es que aprendamos a tomar decisiones que nos beneficien a todos. Yo sé que a veces parece que tomar decisiones es algo muy difícil o que las decisiones son cosas solamente de unos cuantos o que no tenemos el poder para incidir sobre algo, pero la realidad es que tomas decisiones en cada cosa que haces. Hay una decisión en lo que tú decides comprar, si comes algo o no comes ese algo, en fin, cada vez que tú tomas una decisión, en eso estás poniendo algo de activismo cotidiano. Así es, en tus decisiones tú incides, eres tú quien incide, el que es importante aquí eres tú. Tenemos la capacidad para poder cambiar las condiciones en las que actualmente vivimos y para mejorarlas. Y eso, eso es activismo cotidiano. Cuando tomas una postura comprensiva respecto a algo y entonces decides, decides con conciencia. Así que más que un juego de palabras sobre qué es lo importante y que si tú importas y si todos importamos y entonces todos conjugamos el verbo importar y importamos y no importamos y lo que se importa no se come y que si se importa y... Ajá, entonces, aquí lo que quiero decir es que aprendamos a valorar lo importante. Y entonces valorando lo importante podamos aprender a convivir y compartir este mundo para que sea mejor para todos. Espero haber sido claro con lo que quería decir, si no, díganmelo. Díganmelo, ¿Poli te fuiste por las ramas? ¿Quién sabe qué querías decir? Yo sé, yo sé que eso me pasa con frecuencia, es que es como mal, mal, mal. Ok. Así que bueno, si te gustó este video, ya sabes, puedes darle una manita arriba, lo puedes compartir, puedes expresar tus pensamientos en los comentarios y podemos dialogarlo y también si es una conversación con toda la gente que pueda verlo. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy y hasta pronto. ¡Chao! ¡Yay! Espera, espera. Así que hablar de salud también es hablar de hepática... ¡Aaah! 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 ¡Aah!